Buenas tardes compañeros y compañeras, mi nombre es Diego Gagnans del CA y mediante este vídeo vamos a darle algunos ejemplos de PowerView de matrícula ordinaria de forma más específica por programa y por escuela, entonces recordamos que ingresamos para ingresar al Seattle por medio del Internet Explorer que debe ser la versión vieja, una vez aquí abrimos el PowerView y le damos a editar informe para ya poder empezar a trabajar nos posicionamos en el espacio de trabajo y nos vamos a la lista de campos en la pestaña de todos y seleccionamos la variable estudiantes hecho esto podemos pasarlo al gráfico, en este caso vamos a seleccionar un gráfico de columna y para ver la cantidad de estudiantes le damos en etiqueta de datos mostrar sería en este posteriormente para poder filtrar por año nos vamos a año periodo de matrícula y escogemos la variable año matrícula y la agregamos al filtro de gráfico en este caso para el ejemplo vamos a seleccionar el año 2017 entonces ya en esto ya viendo construido el gráfico en la parte superior seleccionamos el título correspondiente adecuado para la información en este caso matrícula ordinaria año 2017 ahora si a partir de esto queremos pasar a algo más detallado como por ejemplo por escuela podemos hacerlo para no empezar desde cero duplicando la vista entonces nos vamos aquí a la imagen a la vista previa del power view en la esquina superior derecha y seleccionamos vista duplicada entonces nos colocamos en el área de trabajo en el gráfico y nos vamos a la lista de campos todos aquí buscamos la variable escuela podemos buscarlo por nombre o por código en este caso lo vamos a hacer por nombre entonces le agregamos al filtro de gráfico y en este caso por ejemplo vamos a seleccionar ciencias de la administración aquí ya nos estaría tirando solo la matrícula ordinaria de la escuela de ciencias de la administración como el número parece muy pequeño tenemos la opción de aumentar la fuente aquí acordando que la carga presenta miles entonces en este caso 8498 estudiantes de matrícula ordinaria en la escuela de ciencias de la administración para el año 2017 nuevamente podemos proceder a una nueva vista una vista duplicada nos colocamos en el espacio de trabajo gráfico y ahora podemos buscar por programa que puede ser por nombre o por código también en este caso lo vamos a hacer por nombre vamos a buscar administración de empresas entonces nos salen todos los programas relacionados bueno con ese nombre y vamos a seleccionar para este ejemplo administración de empresas con énfasis en mercadeo entonces ya que ya que ha cambiado el gráfico ya no es de matrícula ordinaria nada más hay que adecuar el título para para el nuevo gráfico entonces sería matrícula ordinaria en administración de empresas con énfasis en mercadeo año 2017 si además de esto por ejemplo queremos verlo hacerlo aún más complejo el gráfico y queremos verlo por periodo de matrícula podemos ir al campo año periodo de matrícula y seleccionamos la variable periodo de matrícula la podemos poner como filtro de gráfico para de esta manera podemos decidir si queremos solo ver la matrícula del primer cuatrimestre de esta manera lo filtramos así el segundo o el tercero dependiendo del periodo otra manera y si por el contrario queremos ver todos los periodos simultáneamente es pasar el periodo de matrícula al eje aquí en la lista de campos y entonces el gráfico nos desplegaría simultáneamente la matrícula en los diferentes periodos del año 2017 ya para finalizar también si si queremos podemos en los filtros de vista agregar detalles que no nos cambien la base del gráfico los filtros de gráfico vienen las variables que ayudan a construir el gráfico que son la base los filtros de vista vienen a ser detalles adicionales que uno puede para manipular el gráfico sin cambiar del todo su base sin cambiar los filtros de gráfico entonces por ejemplo si queremos agregar en filtro de vista género nos vamos a estudiante aquí desplegamos la flechita en el lado derecho y agregamos a filtro vista entonces por ejemplo si solo queremos ver femenino o masculino o entonces de mi parte esto sería todo cualquier duda o comentario acerca del CIAT pueden consultarnos en el en el CA y gracias por su atención gracias por ver el video